Acordar saludo comunidad. En el marco de la estrategia Aprende en Casa, en el área de tecnología, vamos a iniciar una serie de videos alrededor del funcionamiento de una bicicleta. La parte 1 es la relación de los platos y la velocidad. Bienvenidos. Buen día, preciados estudiantes. El día de hoy vamos a utilizar la bicicleta como excusa para aprender sobre mecanismos. Ya que no la podemos sacar, podemos en nuestra casa aprovechar hacer un mantenimiento y aprender sobre mecanismos. La bicicleta tiene dos piñones, un piñón en el centro que va conectado a los pedales y un piñón más pequeño en la parte de atrás. Sabemos que por cada pedalazo del piñón de adelante, el de atrás, si es más pequeño va a dar más vueltas. Es por eso que en este momento le puse dos marcadores. Un marcador a la llanta trasera que va unido al piñón y un marcador al piñón delantero. La idea es contar inicialmente cuántos pedalazos o cuántas vueltas mejor da la llanta de atrás por una vuelta del piñón de adelante. Vamos a hacer la prueba, vamos a tomar los marcadores, concentrémonos en los marcadores, este debe dar una sola vuelta y el de atrás si debe debe dar más vueltas y el piñón es más pequeño. Comprobemos experimentalmente eso. Es importante tener la llanta para que no coja impulso, es decir, que sea el movimiento del piñón de adelante, el que siga al piñón de atrás y no que sea producto del impulso. Vamos a ver, exactamente ahí, dimos una vuelta completa. Fíjense que cuando dimos la vuelta completa, si contaron los que contaron el de atrás y nos devolvamos el video y contémoslo, el de atrás dio más o menos 2.5 vueltas. Esa relación se puede manejar mediante una fórmula matemática. La fórmula matemática que me relaciona los diámetros y el número de vueltas de los dos piñones está dada por la siguiente ecuación. Diámetro 2, que sería la longitud pasando por el centro de extremo a extremo del piñón 2 por la cantidad de vueltas que dan un instante determinado de tiempo. Eso debe ser igual al diámetro 1, es decir, a la distancia que hay pasando por el centro de extremo a extremo del piñón grande, multiplicado por el número de vueltas que daría ese piñón en el mismo instante de tiempo. Resumiendo entonces, me aparece la fórmula, el diámetro 2 multiplicado por el número de vueltas 2 es igual al diámetro 1 multiplicado por el número de vueltas 1. Después de que obtenemos la fórmula general, reemplazamos en esta fórmula los valores obtenidos en la práctica anterior, es decir, nos dimos cuenta que el piñón pequeño dio 2.5 vueltas por una vuelta del piñón grande. Para realizar los cálculos con nuestras bicicletas, los datos que necesitamos los podemos tomar con un metro y tener a mano lápiz y papel para tomar los datos. Voy a medir primero el diámetro del piñón delantero. El diámetro se mide pasando por el centro y poniendo el metro de extremo a extremo. En el caso de mi piñón delantero y el de atrás, hacemos el mismo procedimiento pasando por el centro, tenemos en cuenta cuál es el piñón, si tiene varios piñones como un bicicleta que tiene 6 y es 7 centímetros el valor del diámetro del piñón. Entonces, retomando todos los datos que hemos obtenido, tenemos que la cantidad de vueltas del piñón pequeño respecto a una vuelta del piñón grande era 2.5. También encontramos que el diámetro 2, es decir, el diámetro del piñón pequeño eran 7 centímetros y que el diámetro 1, es decir, el diámetro de mi piñón grande eran 18 centímetros. Con esos datos entonces, reemplazamos en la fórmula general, despejamos, de matemáticas sabemos que como D2 está multiplicando a la B, pasa a dividir, despejamos B2 y reemplazamos los valores que obtuvimos. 18, que era el diámetro de este piñón multiplicado por 1, dividido en 7, que es el diámetro del piñón pequeño, es igual a 2.57. 18 por 1 dividido 7 da 2.57, lo que es más o menos igual a 2.5, que fue el valor que obtuvimos de vueltas iniciales, es decir, lo comprobamos de manera práctica, empírica y también matemáticamente nos está dando el resultado. Entonces muchachos, como se imaginarán, la primera actividad consiste en medir los diámetros del plato de adelante y del piñón trasero. Del piñón trasero me toca, si tengo un solo piñón, pues mido el de S, calculo el número de vueltas, pongo los marcadores. Si es como una bicicleta que tiene seis piñones en la parte de atrás, tomamos el más pequeño y el más grande, con el fin de realizar comparaciones. La segunda actividad que quiero que hagamos, el segundo cálculo que quiero que hagamos, es el cálculo de la distancia recorrida. La distancia va a depender del tamaño de la llanta, es decir, del diámetro de la llanta. Entre más grande la llanta, mayor distancia voy a recorrer por cada pedalazo, ¿cierto? Por eso en las ciclas cross, por ejemplo, tengo que dar más pedalazos para recorrer la misma distancia que en una cicla como esta, que es una cicla todoterreno. Entonces, para proceder a hacer ese cálculo, el cálculo de la distancia recorrida, lo primero que voy a hacer es medir el diámetro de la llanta. Ahí sí ya depende de la llanta. Cojo de extremo a extremo, mido pasando por el centro, en el caso de mi bicicleta da 70 centímetros de diámetro. ¿Cómo utilizo esa fórmula? La fórmula que tengo que utilizar es calcular en un círculo el contorno, ¿cierto? En este caso el círculo que figura la, que forma la llanta corresponde a la coraza. Entonces, para poder calcular el perímetro de la circunferencia, es necesario pues hallar hallar ese valor. Ese valor está determinado por pi. Fíjense en la animación. La animación nos muestra cómo tenemos un círculo al comienzo, fíjense, de radio 1. Ese círculo, si lo extiendo, me va a dar una distancia. Esa distancia, entonces, es igual al diámetro de la llanta, es decir, esta línea verde en este caso, que en nuestro caso fueron 70 centímetros multiplicado por pi. Entonces, la distancia vendría siendo el diámetro de la llanta multiplicado por pi. El diámetro nos dio 70 multiplicado por pi. Recuerden que pi es un número y es 3,1416. Se puede expresar de esa forma, aunque tiene cifras infinitas. Y entonces, para 2.5 vueltas, sería 70 centímetros. Recuerden que 2.5 vueltas fueron la cantidad de vueltas que nos dieron por un pedalazo. Entonces, serían 70 centímetros por pi por 2.5. Ese valor es 549,78. Lo podemos verificar en la calculadora. Es decir, por una vuelta del plato de adelante, son 2.5 vueltas del de atrás y recorreremos 549 centímetros con esa vuelta del piñón de adelante. Tenemos que hacerlo experimentalmente. Claro, no podemos sacar la bicicleta, pero sí podemos hacer cálculos de cuánto distancia recorrería. Esos ejercicios se encuentran al final de este video. Muchachos, muchas gracias por escucharme. Recuerden, permanezcan en casa y vendrán tiempos de vernos y montarnos en la bicicleta y comprobar esto experimentalmente en el patio del colegio. Muchachos, muchas gracias. 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 Ando con nuestros videos sobre el funcionamiento de la bicicleta. Vamos a iniciar la parte número 2, la cual se titula los dientes del piñón y la relación velocidad-fuerza. Bienvenidos. La idea es que logremos calcular las relaciones de velocidad y fuerza en la bicicleta con el número de dientes de los piñones. En el video anterior vimos cómo calcular esas relaciones a partir de la medición del diámetro de cada uno de los dos piñones. En este video, la idea es contar la cantidad de dientes que tiene tanto nuestro piñón delantero como nuestro piñón trasero y hallar una relación matemática y comprobarla con la del video 1. La fórmula matemática que me relaciona la cantidad de dientes que tiene el piñón con la velocidad está dada por una expresión matemática que es la siguiente. La relación depende del número de dientes del piñón de adelante dividido en el número de dientes del piñón de atrás. Simplemente haciendo la división, contando los dientes, obtenemos la relación de velocidad que tendrían los dos piñones. Es de recordar que el paso de los piñones debe ser el mismo, es decir, el paso se refiere a la distancia que hay entre diente y diente. Es una distancia que debe corresponder para los dos piñones. Esa distancia también debe ser la misma que tienen los eslabones de la cadena. En mi bicicleta, el piñón delantero tiene 44 dientes. La actividad número 1, la actividad que tienen que hacer primero es contar cuántos dientes tiene el piñón delantero y cuántos dientes tiene el piñón trasero. Pueden utilizar las mismas marcas que utilizamos en el video 1 o un marcador, hacer una seña y contar los dientes. En el caso de mi bicicleta, el piñón delantero tiene 44 dientes y el piñón trasero tiene 18 dientes. Retomando la ecuación y reemplazando los valores obtenidos en el video, tenemos que la relación entonces es 44, que corresponde a la cantidad de dientes del piñón grande, dividido entre 18, que es la cantidad de dientes del piñón pequeño. Esa división nos da 2.44. Si recordamos del video número 1, es una relación muy similar. En el video 1 obtuvimos 2.5, aproximadamente 2.57 de manera matemática y de manera empírica 2.5. Sabemos por experiencia propia que la velocidad a la que yo ando en mi bicicleta depende de la relación del piñón delantero con el piñón trasero. Entre más grande el piñón trasero, menos velocidad puedo coger, pero también menos fuerza tengo que hacer. Es decir, la relación entre la velocidad y la fuerza depende del tamaño de los piñones. Para yo andar muy rápido en un plan o en una bajada, lo que hago es poner el piñón pequeño. Si yo quiero, por el contrario, una subida, como la llegada al colegio, por ejemplo, lo que tengo que hacer es en la parte de atrás poner el piñón más grande. Voy a andar menos rápido, pero voy a tener que hacer menos esfuerzo, menos fuerza para pedalear. Entonces, esa relación también depende mucho del tamaño de los piñones. En el ejemplo que vemos en pantalla, tengo dos relaciones diferentes para los mismos platos. En el primer caso, tengo un piñón muy pequeño conectado al plato, el cual me permitiría a mí adquirir mucha velocidad, pero tendría que implementar, imprimir muchísima más fuerza en el pedal. En el ejemplo número 2, lo que tengo es conectado el piñón grande de adelante del plato a un piñón muy grande también atrás. Ese piñón me permitiría a mí hacer menos esfuerzo en el pedalazo, pero obtener, tener que imprimir mucha menos fuerza. Es decir, esta relación sirve para subidas y esta relación sirve para planes o para bajadas. El ejercicio número 2 consiste en experimentar, en este caso, con un peso de una libra. Voy a tomar la medida del piñón más grande y la medida del piñón más pequeño de la bicicleta y voy a dejar soltar mi libra, en este caso, de crispeta. Entonces, en este momento, mi bicicleta tiene el piñón más grande. Voy a dejar el marcador listo en la parte superior, dejo mi pedal lo más horizontal posible y tomo mi libra. La tomo y la descargo sobre el pedal. Gracias. 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 Gracias.